En el marco del ciclo de charlas del seminario Sistema de Salud Comparados, Camilo Cid, asesor de financiamiento y economía de la salud de la Organización Panamericana de la Salud, Patricio Narodowski, docente e investigador de la UNAJ, y el vicerector Arnaldo Medina, ofrecieron un panorama del sistema de salud chileno, teniendo como eje la necesidad de un sistema más integrado y justo para la sociedad. A diferencia de la primera jornada, en esta jornada tuvimos la oportunidad de contar con un economista, en la primera jornada era un médico sanitarista, pero es interesante, ¿no? Porque hay perspectivas disciplinares para aplicar en los sistemas de salud. Hoy tuvo más una perspectiva respecto al modelo chileno, desde lo que es las políticas públicas macro y el nivel de integración y el financiamiento del sistema de salud. Bueno, fue muy interesante porque he descubierto lo que está pasando en otros países, países hermanos, cercanos, que quizás durante muchos años los hemos pensado como sistemas que eran un poco débiles, incluso con muchas debilidades respecto a nuestro sistema de salud, sin embargo han tomado una dinámica muy interesante en reformas, en inversiones, esto tiene que ver también con todo el proceso de crecimiento económico que ha tenido América Latina, y bueno, estos países lo han destinado en gran medida al gasto social y entre ellos la salud. Y un aspecto interesante que quedó al final del modelo chileno es que hoy está en debate público, es decir, hoy, previo a unas elecciones, a diferencia de nuestro país, donde el sistema de salud parece no estar en debate y no ha sido una discusión de los candidatos, en Chile hoy está ocupando un lugar central. Bueno, nosotros estamos indagando acerca de los sistemas de salud comparados, viendo las trayectorias de cada país en términos de la relación público-privado, tratando de ver de qué diversas maneras cada país resuelve el problema de la salud, en este caso es Chile, que es un caso muy importante, parte de un punto de partida muy negativo, muy pro-mercado, como producto del gobierno de la dictadura de Pinochet, y va evolucionando hacia un modelo más inclusivo. Es uno de los ejemplos paradigmáticos en América Latina, aunque por tener todavía un perfil importante en términos de economía de mercado, ha sido cuestionado y fundamentalmente se le cuestiona la fragmentación del sistema, pero es indudable que es un sistema para discutir y para extraer conclusiones. ¡Gracias!